Acepto, asumir y ejercer el cargo de convencional constituyente para redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva constitución para Chile. Fue un momento histórico, un juramento que comprometió el trabajo sistemático para elaborar una nueva Carta Fundamental para Chile que, en palabras de los propios convencionales constituyentes, vendrá a refundar nuestro país. Creo que esto llena de expectativas y de esperanzas no solo a los que han tenido la responsabilidad de integrar la Convención Constitucional, sino también al pueblo chileno, que también va a estar esperanzado de que aquí pongamos a trabajar luego en área de poder materializar todas las expectativas que ellos tienen. Es un proceso histórico claramente, igual de reflexión, de ver cómo vamos a ir trabajando en colectivo y velar por nuestros intereses como pueblo originario. Las expectativas son tremendas respecto de cómo también los pueblos originarios, en particular los pueblos del norte, vamos a ser parte activa también en este proceso constituyente. Los representantes de nuestra región participaron de una serie de actos y actividades que precedieron a la instalación de la Convención Constituyente, algunos que partieron desde Plaza Italia y otros que, con un carácter más bien privado, reivindicaron las ceremonias ancestrales. Es un día histórico, no solo para nuestra región, sino para nuestro país. Es un día histórico donde se abren estos espacios para los que siempre estuvieron postergados. Me acompañan los pueblos originarios, porque soy aymara. Me acompañan las mujeres. Me acompañan los derechos humanos de mi amiga Marisol, asesinada en tiempos de dictadura. Porque esta constitución que tenemos hoy, la tenemos desde los tiempos de dictadura. Y por fin, por fin, después de tantas luchas en las calles, podemos empezar a escribir una nueva constitución. Por fin se abrieron las grandes alamedas, que hemos saltado el torniquete, que hemos corrido la barrera de lo posible, y que estamos en lo imposible, en lo que pensamos que jamás, jamás iba a llegar. Algunos incidentes que se desataron en las cercanías del edificio del antiguo Congreso Nacional, donde habían sido citados los constituyentes, amenazaron la fluidez del acto de instalación. Carabineros, cálmese, miran a los otros, yo no soy tu enemigo, nunca he sido el enemigo de ustedes. El pueblo fue efectivamente el que logró que esta convención se realice. Me parece inabito que haya una represión hacia la gente. El pueblo que logró este proceso constituyente. Yo creo que lo mejor es que me hizo el melón, que quiere, que quiere a todos los funcionarios, que quiere a toda la policía de acá, que la represión. La información que manejamos es que hubo, hay represiones, en estos momentos hay una represión. Primero con gases lacrimógena y luego con guanaco. Compañeros heridos, uno al hospital, carabineros con fuerzas especiales reprimiendo. Pedimos que fuera algo tranquilo. Están nuestras familias afuera, nuestros amigos afuera. Esto lo comenzamos, tenemos un montón de cabros hoy día presos y vamos a seguir en la misma. Si no retiran fuerzas especiales, esto no va a continuar. Tenemos que tener garantías aquí adentro para poder ejercer nuestra labor. No obstante, la tensión del momento y la suspensión por dos horas del acto de instalación de los constituyentes, finalmente se impuso la cordura. Salí justamente a intentar que la policía dejase de estar presente en las calles reprimiendo a la gente porque era inaudito que justamente nosotros estuviésemos instalándonos en esta convención constitucional para dar cuenta de los intereses populares y en la calle estuviese la policía reprimiendo a la gente que nos permitió a nosotros estar en este proceso constituyente. Los constituyentes electos juraron cumplir su cometido y después vendría la elección de la presidencia y vicepresidencia que, tras un proceso de sucesivas elecciones, se fue decantando por Elisa Loncón en la presidencia y Jaime Baza como vicepresidente. Como pueblos originarios estamos muy contentos de que la mayoría, la mayoría de los convencionales hayan optado por la presidencia de una mujer indígena a la cual apoyamos. De esta manera vemos también que la mayoría de los convencionales representantes del pueblo chileno hacen un reconocimiento a los pueblos originarios tantas veces postergados, olvidados y discriminados. Sabemos que nosotros somos minoría, pero muy, muy tranquilos con lo que se llevó a realizar. Hubo en la última vicepresidencia una tercera vuelta y me quedo con esa orden que este proceso se hizo con normalidad después, por supuesto, de los desordens que hubo en la mañana. Al final de la jornada, los constituyentes expresaron sus anhelos y esperanzas de que la jornada histórica que vivieron este domingo sea el inicio de un proceso que sentará las bases de un país distinto, un país soñado por la mayoría de los chilenos. Queremos, digamos, que las demandas que hemos hecho a lo largo de todos estos años se reflejen en esta nueva constitución. Como mujeres también hemos hecho entrega de una propuesta de reglamento con perspectiva feminista de manera que se consideren las labores que igualan, que pretenden igualar la participación de las mujeres respecto de sus otros pares. Venimos también con muchas aspiraciones y demandas respecto a que este nuevo Chile sea un estado plurinacional que reconozca los derechos a la libre determinación de los pueblos, naciones originarias que habitaron este territorio antes de la llegada de la colonia, antes de la república y los estados. La esperanza de que aquí se hagan cosas interesantes a favor de nuestro pueblo y por eso creo que es muy, muy importante que nos pongamos a trabajar luego, luego. Y así yo creo que acá no es posible dejar un tiempo vacío para la especulación en cuanto que aquí nos está haciendo lo que corresponde hacer. Así culminó la jornada que fue seguida minuto a minuto por un equipo de Iquique Televisión enviado especialmente para captar todas las aristas de este hito histórico en la vida de nuestro país. ¡Gracias!